Lo de las caminadas es algo muy motivador, algo que provoca, es algo que uno se lo goza por todo el camino. La madre naturaleza nos ofrece todas estas bellezas que tenemos, que de pronto muchos no tienen la capacidad, no tienen la disposición para gozar en este ambiente. Soy una persona que amo las caminadas, me las gozo. Hace muchos años vengo caminando y de verdad que invito a toda la unión, a todo el que escuche el mensaje, de que aprovechen el tiempo, que salgan a caminar. Es algo muy bonito, esto es vida. Que habrá un momento en que se vayan a presentar dificultades, pero es como todo. Todo no puede ser bueno, todo no puede ser maluco. Y como habrá partes también que van a pasear y se les presentarán dificultades, hasta los sacarán del mismo pueblo. A mí me han pasado muchas cositas y me han sacado de pueblitos, pero sin embargo sigo disfrutando las caminadas y por aquí vamos disfrutándolas, vamos a ver hasta cuándo. Anteriormente yo hacía parte de un grupo de caminantes en Medellín. Salíamos de pueblitos, hicimos varias caminadas de aquí al Retiro, Hicimos caminaditas para el suroeste, caminaditas de 6-7 horas. Las dos más conocidas que se nos presentaron dificultades fue una que hicimos de Tamesis Jardín, que fue de todo el día. También hicimos una que fue de Heliconia, Armenia Mantequilla. Son caminaditas que presentan mucha exigencia y tienen escalas de dificultad, pero todo se puede y cuando le ponemos ganas llegamos a la meta sin dificultades. Yo creo, jefe, que hay que sacar tiempo para todo. No podemos encerrarnos del todo en el trabajo ni todo en la casa. Hay que salir, disfrutar. Yo, por ejemplo, personalmente, lo que son los fines de semana, cuando no estoy caminando, estoy practicando deporte, ciclismo. Soy amante de la naturaleza y yo creo que lo mejor que podemos hacer es disfrutar del paisaje, lo que tenemos alrededor. No había tenido la experiencia de venir acá a la Unión y me parece espectacular, tratando de conocer un poquito más y esperamos seguir viniendo, seguir disfrutando, conociendo, conociendo gente amable, porque la verdad que para ser el primer día, nada que decir del pueblo y hay que seguir, hay que seguir disfrutando.